Pues mira, vamos a presentar la octava edición de la cumbre de Marbella All Stars que quiere reunir, como ha hecho durante las ediciones anteriores, pues a lo mejor de la hostelería de Málaga Costa del Sol. Se trata de reunir a los mejores productos de lo que van a estar de moda a lo largo de este verano con los grandes profesionales, tanto mujeres como hombres, de la cocina, de la dirección de los hoteles, de los departamentos de compra, de todos los negocios hosteleros y eso es la gran fiesta del comienzo del verano en el mejor mundo hostelero de la Costa del Sol. ¿Cuándo tiene lugar? ¿Dónde? Mira, lo vamos a celebrar el 19 de junio y vamos a tener dos sedes. La primera sede es en Fungirola, es el hotel IPV Palace, donde vamos a tener un networking en el que vamos a hablar de un concepto fundamental que es presentar la Costa del Sol, toda la Costa del Sol, como el gran destino gourmet del mundo. Ese es el objetivo que nosotros estamos buscando en estos momentos, es decir, queremos de alguna manera unificar toda la oferta, porque toda la oferta es complementaria y lo que buscamos es de alguna manera que el mundo entienda que si quiere disfrutar de la mejor gastronomía, aparte del mejor clima y de los mejores campos de gol, pues este es el destino idóneo, eso por un lado. Luego hacemos una pasarela gourmet allí mismo, en el hotel IPV Palace de Fungirola, donde se van a exponer los productos que estáis viendo aquí y a otras 100 marcas más que van a venir con sus mejores productos premium. Y luego, el día 21 por la tarde, el día que entra ya el verano, hacemos esa parte de go and go, que es gourmet y golf. Hasta ahora el mundo del golf y el mundo gourmet habían estado asociados, muy alejados unos de otros, y lo que otros pretendemos es reunirlo, porque también es un elemento extra para atraer a un turismo que, por ejemplo, este año, sabéis todos que va a ser fundamental en el mundo del golf, con la Copa Solheim y con la oleada de grandes mujeres golfistas que van a estar presentes en ese acontecimiento y que es el momento de presentarles qué oferta tenemos para que ya no sea solo el golf, sino que sean esos hoteles, esos restaurantes, esos clubes de playa, que para nosotros son fundamentalísimos en esta edición por su crecimiento y un poquito ese es el resumen de lo que va a ser la octava edición de la Cumbre Marbella All Stars. ¿Tenéis cifras de participantes, productos que se expone? Sí, vamos a tener prácticamente casi 350 a 200 empresas. Vamos a tener alrededor de 300 productos que van a descubrirse aquí. De hecho, por ejemplo, tenemos, pues mira, desde bodegas italianas, como las que tenemos aquí detrás ahora mismo, que son las que hacen el mejor prosecco, hasta la sangría más exquisita que ahora mismo en el mercado español, porque está hecha con los mejores vinos, con los vinos de más calidad que se encuentran en el mercado. Entonces, vamos a trabajar en ese tipo de cosas. Tenemos mariscos, tenemos carnes, hay verduras, hay todo lo que sea producto premium para alimentar, de alguna manera, nunca mejor dicho, ese sector hostelero que tiene cada día más peso en el capítulo gastronómico, que es el que realmente, y eso voy a daros una cifra, es el que mueve al turista. Hoy en día, un turista elige su destino en el 64% de los casos por la oferta gastronómica que tiene y eso es algo que cada vez es más importante, es decir, que dos de cada tres turistas elijan un destino en función de su oferta gastronómica es importante y por eso queremos que sea la costa de sol al completo la que se proponga, no sea una ciudad, no sea una... no, no, toda una costa de sol con todas las variedades, tanto de gastronomía como de precios, como de ambientes y de experiencias, eso es lo que nosotros buscamos. Es un evento que ya se ha consolidado, ¿no?, como referente dentro del sector gastronómico. Sí, por supuesto, es lo que tenemos, hemos hecho incluso ediciones en plena pandemia, tuvimos mucha suerte porque todo se hizo con mucha seguridad y funcionó muy bien, pero por ejemplo, fuimos a sitios al exterior, tuvimos que cambiar el concepto, pero ya se ha consolidado porque ahora mismo la costa de sol necesita un referente de cara a estos meses, es decir, productos premium que son los que van a mover al turista, sobre todo para sorprender y para emocionarle, eso es lo que estamos buscando. ¿Qué cocineros participan en este momento? Pues tenemos prácticamente 200 que ya están con otros, que de ellos hoy, por ejemplo, 10 van a tener su chaquetilla roja, que ya sabéis que es un poco el símbolo de los amigos del grupo All Star, son los Chefs in Red, que para ellos es un orgullo y para nosotros más todavía, que luzcan esa chaquetilla como se puede lucir la camisa de la Selección Española o el mono de Ferrari, hemos buscado el rojo. Entonces, de ellos van a cocinar a lo largo de esa jornada prácticamente 50, que van a hacer propuestas de lo que va a ser más interesante para este verano. Entonces, ahí hay que estar porque todos los demás, amigos y amigas, van a conocer en qué se está trabajando para este verano. Entonces, queremos dar esa sensación de, es una clase magistral para todos los que asistan y ellos van a ser prácticamente 200 los que van a estar y 50 prácticamente cocinando. ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto, aquí tenéis como 4 o 5, sí, sí, hay de toda la Costa del Sol, por supuesto, porque Marbella es nuestro origen, no nos siempre estarán con nosotros, aparte que tienen una gran capacidad profesional y es importantísimo. Por supuesto, ellos son estrellas sin tenerlas, que no les hace falta, porque, sí, pues mira, aquí mismo tenemos a Manolo Benavides, que está de la Tirana, tenemos a Javi Sevilla de Aray, tenemos a DF20, que es, ahora mismo tengo que recorrer el nombre, pero lo diré, David Rey, tenemos, de los que hay aquí en presente, ahora mismo vais a ver, prácticamente 10 van a ser y 5 son de Marbella, así que por eso ya tienes una idea, el resto son de toda la costa, porque en la costa, y eso sí que también queremos aclararlo, Marbella es un referente, pero antes era un referente solitario, ahora es un referente acompañado, ¿por qué? Porque en Fuengirola, en Mijas, en Benalmádena, en Torremolinos, incluso en Estepona, se está haciendo una cocina maravillosa y se están consiguiendo experiencias fantásticas y eso de alguna manera es lo que tenemos que presentar, toda la Costa del Sol con esas experiencias, no un solo destino, es toda la Costa del Sol, ese es nuestro objetivo. Gracias. Ok. Ok. A todas, bienvenidos al campo Marbella, nuestra casa y la que consideramos que a partir de ahora sea también vuestra casa. En el campo, como antes de la buena alimentación y recientemente del disfrute de los fogones, pues es un honor y un privilegio poder acoger hoy aquí la presentación de la octava gala de la cumbre de Marbella, o el estar. Y a clase y público, pues nuestro apoyo, con nuestra María al frente a este proyecto tan vibrante y tan lleno de vida, porque lo vende como ella sola sabe. En el campo, como veis, estamos comprometidos siempre con lo bueno, lo sano y lo local. Este compromiso se traduce en promover e impulsar sobre todo la buena alimentación, conseguir una sociedad con una buena alimentación. Aquí la que sirve, pues una compra, una testa variada, con productos de calidad, siempre al mejor precio, y además que contribuyan, pues sean productos que aporten un valor social y ambiental. Apostando siempre con rotulidad, con nuestro producto local, nuestro sabor a Marra, y con nuestras marcas propias, todas las marcas que veis con nuestro mítico pollo rojo, que ambos harán un tándem perfecto para ser esas estrellas en este punto. Y históricamente, en el campo siempre se ha trabajado muy cerca de los proveedores de nuestro entorno. Por daros unos datos, el año pasado compramos más de 120 productores de la provincia de Málaga por un importe superior a 28 millones de euros. Respecto a las marcas propias, como decía, van a ser también estrellas junto con el producto local en esta cumbre, pues que os voy a decir, digo con orgullo, que es un ejemplo de innovación, un ejemplo de productos que cubren nuevas necesidades, nuevas tendencias, y que además van con nuestra esencia. No me voy a enrollar, solo quiero agradecer a María y a su equipo el trabajo, el tesón, la fuerza por la que impulsan nuestro destino, ya no solo Marbella, sino Costa del Sol, Málaga, para situarlo donde estemos en el sector gastronómico. Gracias y nos da buena también a todos los cocineros, que no veo muchas cocineras, a todos los cocineros, que con vuestro afán, con vuestro tesón, con vuestra capacidad de innovación, el amor que ponéis en vuestras cocinas, pues nos hacéis disfrutar de ricos sabores. Y por último quiero agradecer a mi equipo, mi equipo de acá con Marbella, que sin ellos hoy no estaríamos aquí, sin ellos esa sala de clientes no sería lo que hoy es, porque es un equipo que se levanta cada mañana con la firme convicción de trasladar en cada rincón de esta tienda nuestra visión de empresa, que no es otra que comer bien, vivir mejor, cuidando el planeta. Muchas gracias. 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 Porque ya tenemos una zona de experiencia muy bonita en el hipermercado para poder explotarla al máximo. ¿Qué se prevé este verano? ¿Qué turismo? ¿De qué nacionalidades? Porque aquí, claro, esto es internacional. Esto varía, varía muchísimo, pero bueno, es verdad que el turismo extranjero sabemos que es un filón para este hipermercado y, bueno, y para la Costa del Sol, en definitiva. Sí es verdad que hemos tenido una caída grande de lo que es el turismo nacional, porque tuvimos ese pico, ese remonte alto cuando el tema de pandemia, tuvimos un pico muy alto de turismo nacional, pero es verdad que desde el año pasado el incremento ha sido muy muy fuerte y de todas las nacionalidades, porque ha habido momentos en los que sí nos hemos centrado un poco más en zonas concretas, pero es verdad que estamos teniendo un turismo muy diversificado. Muchas gracias y enhorabuena por estar puesta en escena tan bonita. Gracias a vosotros por venir, gracias. Bueno, ya siempre nos sorprende, ¿no?, cuando hemos degustado su cocina peruana, tan deliciosa ahí en el Lima, y ahora nos alegramos mucho de verte aquí, ¿cómo es participar en el All Star? La verdad que es muy interesante, la verdad que en la Costa del Sol de Marbella, con el grupo All Star Marbella, la verdad que muy contento por formar parte de esta familia, la verdad que me siento muy contento y aparte con el equipo también Lima 26, que vamos a presentar también productos latinos, temas de ceviches tiraditos en el evento, en la octava cumbre. Bueno, se dio la pregunta, ¿qué productos y qué platos son los que nos aprecian? Sí, vamos a trabajar un poquito, que es más un poquito fusionado, la cocina peruana con la mediterránea. Vamos a trabajar muchísimo. Vamos a sorprender, va a sorprender muchísimo. Además, no sé si conocías a los demás participantes. Sí, 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 conozco ya, digamos, casi ya cinco o seis años ya conociéndole a ellos, trabajando con ellos, que son chefs, son empresarios, son jefes de cocina, y la verdad que muy, muy contento. ¿Y en tu restaurante qué platos incorpora para el verano? Ya comenzamos más, con más temas de platos fríos, más tiraditos, más ceviches, vamos a trabajar un poquito más de ostras, un poquito de conchas finas, algo más fresco y yo creo que apetece, este año apetece y que vamos a dar con una buena actitud en cuanto a platos especiales. Pues nada, enhorabuena y que vaya bien la temporada, ya iremos a verte. Muchísimas gracias. Hablamos con doña León, que siempre es un placer hablar con ella de cómo habla de nuestra tierra, de cómo promociona los productos y a esas personas que están ahí trabajando, bueno, pues desde que sale el zoo hasta que se va. León, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, es que es fundamental. Yo lo único que quiero transmitir, primero porque los agricultores, ganaderos y los productores de nuestra provincia lo están pasando muy mal. Están con una crisis, no solamente de la sequía, sino los costes que tienen son muy elevados. El relevo generacional también es muy difícil porque no estamos formando ni darle posibilidades de formarse a la gente joven de nuestros pueblos y por lo tanto yo creo que la única manera que hay de apoyarlo es consumir y comernos en Málaga. Y eso es lo que yo siempre voy intentando convencer, porque tenemos que tener una cultura nuestra también en el tema gastronómico. Yo creo que cada vez más se fomenta esa cultura como teníamos desde los comienzos. Claro, yo creo que vamos subiendo, pero aunque vayamos subiendo tenemos que seguir protegiendo y tenemos que seguir creyendo nuestra tierra, porque un producto está para siempre, tiene su recorrido, lo tienen que elaborar y por lo tanto si no lo consumimos en cantidad pues al final lo vamos a perder. Yo el otro día hablaba y hay productos de nuestra tierra que están en el olvido, como la gran batata de Málaga, pues hay que recuperarla y agricultores están en ello. Y entonces si ellos se sacrifican tanto nosotros tenemos que recompensarlos de alguna manera y es comiéndonos nuestros productos. Sí, nosotros empezamos con ellos, es verdad que vamos modificando los proyectos, vamos abriéndonos también, Marbella es fundamental porque es una capital gastronómica, pero es verdad que tenemos que seguir andando por toda nuestra costa del sol y sobre todo también por los pueblos de nuestro interior. Bueno, pues este año va a estar muy repartido, no solamente aquí en Marbella, que es la presentación, si nos puede ir a hablar en todos lados, nos veremos estos días. Pues seguro porque vosotros siempre estáis, entonces os tengo que ver siempre. Muchas gracias. Y encantada, encantada de veros. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a hablar con Carmen Jiménez, que es una empresa invitada también a este acto y con lo cual, pues siempre todos son, verdad, bienvenidos a participar en esta escena gastronómica que nos presenta hoy aquí en Marbella, porque tú te mueves por todos lados y me imagino que te invitarán a muchas cosas porque tenés una empresa que tú a la mes va a definir ¿De qué se trata? Pues yo soy Mari Carmen, soy asesora comercial de Marbella de la empresa LUMO, la empresa que acristala las terrazas, llevan más de 40 años acristalando las terrazas y ahora sobre todo lo que queremos impulsar es la nueva fábrica de Antequera, que es la fábrica de fabricar cristales más moderna del mundo y que a través también de lo que es la hostelería y ese empuje, que también el chiringuito y todo lo que son restauración necesita, pues darle más espacio donde crear celebraciones, comida, acristalando lo que son la parte exterior o creando incluso un espacio nuevo con lo que son los techos y las cortinas de cristal. Y también para las terrazas, por ejemplo, de la casa, que muchas veces no la aprovechamos todo el año por el climático, si llueve, vendea, tenemos ese espacio ahí abierto pero que no nos vale, entonces sería aprovechar también la casa. Exactamente, nosotros siempre decimos que cuando tú tienes tu terraza con LUMO la tienes sin ruido, sin polvo, sin lluvia y un espacio a disfrutar todo el año, que tú la quieras tener abierta, la puedas abrir completamente, que la quieras tener cerrada o a medio abrir, puedes disfrutarla todo el año, para el tema de mascotas, para el tema de niños pequeños, pues la verdad que nos llaman muchísimo y aquí en la Costa del Sol, para segunda residencia, pues también una seguridad, porque cuando cierras la cortina de cristal, pues tienes un brindaje extra hacia tu casa. ¿Con qué materiales trabajáis? ¿Con qué fábricas? Nosotros tenemos el código CE, de producto terminado, eso lo que quiere significar es que nosotros desde la primera pieza nosotros fabricamos todo, lo fabricamos, lo instalamos, lo vendemos y toda nuestra garantía es LUMO, garantizamos 20 años de repuesto en piezas y los 5 aparte de lo que es el sistema, entonces es una garantía que todo el mundo quiere LUMO porque sabe que le pase lo que le pase, cuando le pase vamos a estar ahí siempre cerca y al cliente. Enhorabuena y espero veros mucho por aquí también, por Marbella, a ti y sobre todo Maricarme. Gracias. Gracias.